Buenos días, buenos días a todos y a todas las que nos estéis escuchando hoy a través de esta presentación, hoy de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Bueno, pues en primer lugar las gracias por vuestra puntualidad y por participar en esta segunda jornada dentro de las jornadas llamadas Big Data e Internet of Things, el futuro de las empresas del sector TIC en Andalucía. Como sabéis, son una serie de tres jornadas donde la primera se celebró la semana pasada en el Acuario de Sevilla de manera presencial y de manera virtual también a través de la plataforma Zoom y hoy celebramos de manera virtual única y exclusivamente a través de esta plataforma con el título de oportunidades para el sector TIC andaluz en Big Data y Business Analytics. Nos gustaría comenzar hablando de un poquito la introducción, ¿no? Como sabéis y lo comentamos la semana pasada, estamos dentro de un proyecto que denominamos Impulso del sector TIC a través del fomento de la especialización tecnológica, un proyecto que está impulsado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. En línea con su compromiso de favorecer el desarrollo y consolidación del sector de las tecnologías de la información y la comunicación en Andalucía. Este proyecto tiene tres objetivos principales. En primer lugar, tiene el objetivo de analizar el estado de arte actual principalmente de dos tecnologías. Podemos hablar de Big Data, Business Analytics como la primera, e IoT, es decir, Internet of Things e Internet of Everything como segunda tecnología. Se ha realizado un análisis y un estado del arte de estas dos tecnologías que al final de esta jornada compartiremos porque ya está publicado en la web de Andalucía Conectada. En segundo lugar, se han detectado las capacidades andaluzas en estos ámbitos tecnológicos. Se han analizado y se ha elaborado un plan de desarrollo de estas dos tecnologías, del Big Data y del IoT. Y por último, que es el tema que nos ha traído hoy a esta jornada, se han identificado modelos de negocio, podemos decir que disruptivos, a nivel internacional, de estas dos tecnologías que tienen replicabilidad en España. En especial, en relación a unos segmentos de especial interés en Andalucía, como veremos hoy. Hoy nos centraremos en Big Data y nos centraremos en IoT la semana que viene, el jueves de la semana que viene. La jornada de hoy tendrá dos objetivos principales. Por un lado, presentaremos estos modelos de negocio centrados en Big Data a través de la metodología Canvas y haremos un contraste con los participantes que ahora mismo estéis y los que se vayan huyendo durante la jornada. Lo haremos a través de la herramienta Mentimeter para poder hacer ese contraste y validación y conocer vuestra opinión sobre estos modelos de negocio. Dicho esto y hecha esta introducción, a continuación os presento a Jorge Cano, experto en Big Data y también nos acompañará durante la sesión EREA Castaños. Ambos han participado durante el proceso de selección de estos modelos de negocio y durante la evolución, conceptualización y en la presentación que hoy os van a mostrar. Si te parece, Jorge, adelante. Gracias, Ander, por tu introducción. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jorge Luis Cano y voy a compartir con vosotros los modelos de negocio que han sido identificados como exitosos a nivel internacional en el ámbito y en relación con lo que es la tecnología de Big Data. Antes de empezar la exposición de los diferentes modelos de negocio, me gustaría comentar la metodología que se ha utilizado brevemente para identificar y seleccionar estos modelos exitosos en el caso de Big Data. El proceso de selección, como podemos ver aquí en esta slide, ha consistido principalmente en, primero, hacer una selección de un gran número de empresas, en concreto 60, entre otras muchas, accediendo a distintas fuentes de medios especializados. Estas fuentes proceden de publicaciones especializadas de prestigio como puede ser Forbes, Garnet, FB Insight, etc. Y premios y certámenes como en el caso que nos ocupa hoy de Big Data, pues el Big Data Value Association Suspect Stories. De entre estas 60 empresas inicialmente seleccionadas, identificadas, en base a estas publicaciones, se ha utilizado, digamos, un primer filtrado en base a unos criterios de valoración de su propuesta de valor, de los modelos de negocio identificados, de su replicabilidad en el contexto regional andaluz y en base a lo que podría ser una propuesta innovadora frente a otras. Después de un análisis y selección preliminar, en base a estos criterios, en base a este filtrado, se obtuvo una lista de 10 más 10 modelos de negocio, 10 de Big Data y 10 de IoT, que se presentarán en la jornada del día 10. Y a partir de estas 10 empresas, para el caso de Big Data, se aplicó un segundo filtrado para reducir aún más lo que son los modelos de negocio a presentar en el día de hoy, bajo los criterios de rentabilidad, escalabilidad y contexto local, concretamente en la región. En base a estos nuevos criterios, se dio como resultado las 6 propuestas, los 6 modelos de negocio que hoy vamos a presentar y vamos a compartir con vosotros. La metodología de análisis de cada uno de los modelos de negocio ha transcurrido mediante lo que es el lienzo del modelo de negocio o Canvas. Esta metodología fue diseñada por Alexander Osterwalder y Bepirno, y se trata de una herramienta, bueno, pues muy visual, útil y sencilla, que permite representar el modelo de negocio de una organización de forma gráfica, ordenada, para luego trabajar con ella. Seguimos, la siguiente slide. Como vemos, digamos la documentación de estos autores se puede ver en dos libros, primero lo que es la generación de modelo y el segundo libro publicado posteriormente, que se denomina Diseñando la propuesta de valor. Ambos libros altamente recomendables. Esta metodología es altamente conocida dentro del mundo del emprendimiento y el modelo, lo que es la metodología gráfica, como podemos ver en la imagen de la derecha, consiste, bueno, en separar, en aunar en bloques los elementos más importantes que contiene un modelo o que debe contener un modelo de negocio. Vamos a explicar muy brevemente, por no extendernos en esto, los cuatro bloques porque en ellos nos vamos a apoyar para explicar los distintos modelos de negocio. El primer bloque, el gran bloque principal de un modelo de negocio es el qué, es decir, en qué consiste nuestro modelo de negocio, es decir, en qué ayuda o qué soluciona a terceros. Es lo que debe resultar atractivo para su venta. El a quién, hay que tener muy bien definido el tipo de cliente, el segmento del cliente a quien va dirigido, nuestro modelo de negocio. Dentro de esto tenemos, pues, diferentes canales y los medios de relación con el cliente. El tercer gran bloque es el cómo, es decir, cómo vamos a poner en marcha nuestro modelo de negocio. En base a ello, pues, tenemos una serie de actividades claras, perdón, claves y una serie de recursos claves que nos van a permitir poner en marcha esas actividades. Y en la mayoría de los modelos de negocio, pues, tiene un tercer componente dentro del cómo, que consiste en las asociaciones clave. Es decir, con qué otras colaboraciones o con qué otras empresas nos debemos apoyar y son fundamentales para llevar a cabo nuestra propuesta de valor. Y, por último, tenemos el cuánto. Es decir, es el elemento fundamental que da sentido a un modelo de negocio. Es decir, en base a una estructura de costes, pues, tenemos que generar una serie de ingresos que, bueno, es lógico, deben superar a lo que es los costes. Estos cuatro bloques, como ya he comentado antes, son los que vamos a, digamos, a utilizar para exponer ahora mismo lo que son los seis modelos de negocio que vamos a ver. Creo y considero que la observación de casos de éxito puede servir, desde luego, para ayudarnos a la reflexión o ayudar a la imaginación para concebir, pues, lo que son nuestras propias ideas de negocio. Esperemos, de verdad, que así sea y que la exposición de estos modelos de negocio sirva para ello. Continuamos. Vamos a ver el listado de los modelos de negocio, pero antes de ellos me gustaría lanzar un mensaje inspirador. Los datos pueden transformar los negocios. Bueno, creo realmente que hoy en día lo que es la utilización y la gestión de los datos que se dispone en las empresas, pues, actualmente ha supuesto en los últimos tiempos un cambio fundamental, ¿no? Que posibilita, desde luego, el descubrimiento de nuevos conocimientos y la toma de decisiones de una forma más eficiente y quizás nunca antes vista, ¿no? Este cambio de paradigma conlleva la generación de nuevos modelos de negocio. Estos nuevos modelos de negocio, fundamentalmente basados en una perspectiva de servicio y no tanto de producto, como es algo más clásico, ha supuesto un cambio en el modo de trabajar de muchas empresas. El análisis de Big Data permite detectar ciertas ineficiencias e identificar oportunidades de negocio, ¿no? Cuestiones que son fundamentales para garantizar el éxito de toda empresa. Continuamos. Y, bueno, a continuación, me gustaría compartir, bueno, y explicar de qué forma el Big Data obtiene valor, ¿no? Hay seis grandes, digamos, puntos en los que podemos mencionar para obtener valor a través de Big Data. El primer es conocimiento. Permite el descubrimiento de conocimientos mucho más profundos y frescos sobre los recursos de los datos de una empresa, ¿no? También de nuestros clientes, obviamente. La productividad, bueno, pues mejora la eficiencia, la eficacia, la toma de decisiones. La velocidad, pues Big Data es una de las características que permite, ¿no? Facilita una respuesta mucho más oportuna, ágil a las nuevas oportunidades, amenazas y desafíos comerciales. Y en cuanto a amplitud, bueno, pues proporciona una visión única de los diversos recursos de datos a lo largo de la cadena de los negocios, ¿no? Y un mayor control aporta mayor seguridad, protección y gobierno de todos estos datos a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Y, por supuesto, la escalabilidad. Mejora, pues lo que es la escala, la eficiencia y el rendimiento y la rentabilidad de las plataformas de datos y análisis. A continuación, vamos a ver un listado de las empresas que vamos a compartir y vamos a exponer a continuación. En primer lugar, vamos a empezar por una herramienta de información para la cadena de suministro. Y pasamos ya a lo que es la presentación de la misma. Pasamos con la presentación. Por favor. Hola, ¿podemos pasar con la presentación, por favor? De acuerdo. Muchas gracias. Antes de comenzar a compartir este primer modelo de negocio, me gustaría, de nuevo, ver la relación con la metodología utilizada, la que hemos denominado el linzo o canvas de un modelo de negocio. El primer punto que vemos ahora mismo en esta imagen, la propuesta de valor corresponde con el qué. El segundo punto, lo que son las actividades, recursos y asociaciones clave, corresponde con el cómo. El cliente, lógicamente, con el quién y los ingresos y costes con el cuánto que hemos mencionado hace un momentito. Mencionar también que algunos de estos elementos de los bloques de linzo o canvas, no se van a entrar en detalle en cada uno de ellos. Se van a ver los cuatro bloques en general, pero por la repetición y por una limitación en el tiempo, bueno, pues, por no ser repetitivos, entraremos en los más fundamentales. Y nos vamos a centrar, sobre todo, en lo que es la propuesta de valor del modelo de negocio que presentamos. Vamos a comenzar con lo que es la presentación de este primer modelo de negocio. Este primer modelo de negocio se basa en una herramienta digital, bueno, cuyo objetivo es aumentar lo que es la visibilidad en la cadena de suministro. Todo esto mediante el análisis e integración de fuentes de datos no estructuradas como noticias, artículos y redes sociales, entre otras. Pasamos a ver lo que es la propuesta de valor. En la propuesta de valor, vamos a, digamos, para entenderla mejor, vamos a ver primero qué soluciona y cuál o qué es el producto o servicio que proporciona. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a ver así a lo largo de los seis modelos. En primer lugar, ¿qué soluciona esta propuesta de valor? Bien, pues, digamos, a lo largo de lo que es la cadena de suministro, se pueden presentar distintos problemas y eventos que pueden poner en riesgo esta cadena de suministro. Pero voy a explicar brevemente o definir muy brevemente, si me lo permitís, lo que es la definición de una cadena de suministro, ¿no? Para ver la cantidad de variables que están involucradas en el mismo. Una cadena de suministro se puede definir, bueno, pues, como un conjunto de organizaciones, personas, actividades, información y recursos, bueno, pues, involucrados en el movimiento de productos, materiales y servicios desde el proveedor inicial hasta aquella al cliente final. Y también en el sentido contrario, ¿de acuerdo? Y ya que este modelo de negocio está orientado a la cadena de suministro, esta propuesta de valor, pues, lo que intenta solventar es estos eventos y sucesos que pueden acontecer y que pueden poner en riesgo, como he comentado antes. Pueden darse tantos eventos y sucesos que pongan en riesgo esta cadena de suministro como variables acabo de comentar en la definición. Bueno, como se puede ver, hay muchas variables que pueden intervenir. Precisamente, y perdón la repetición, esto es lo que pretende ayudar este modelo de negocio y solventar, ¿de acuerdo? Seguimos. Bueno. Vale. En cuanto al problema, la mayoría de las empresas, el problema que tiene, volvemos atrás, por favor. Es que no se disponen de herramientas para la integración y análisis de información que ayuden a una detección temprana de los problemas que hemos mencionado ahora mismo, ¿no? Que pueden poner en riesgo o impactar en la cadena de suministro. Esta falta de visibilidad, bueno, pues produce retrasos en los pedidos de los clientes, estimaciones poco precisas de la demanda y roturas de stock, pérdida de la mercancía en el tránsito, demora en el lanzamiento de nuevos productos y también, pues la imposibilidad de anticiparse a condiciones meteorológicas desfavorables, como hemos visto hace poco con Filomena, pues que pone en riesgo toda una cadena de suministro, ¿no? Sin esta falta, o sea, con esta falta de visibilidad es muy difícil poner medios para solventarlos, ¿de acuerdo? Seguimos. Pasamos a ver lo que es el producto o servicio. El producto o servicio, básicamente, en esta propuesta de valor, en este modelo de negocio, consiste en una plataforma de inteligencia artificial cognitiva, llamémosla cognitiva, orientada, como venimos diciendo, a la cadena de suministro y cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad ininterrumpida y minimizar los riesgos que hemos mencionado mediante el conocimiento temprano de información que pueda advertir de este posible impacto relevante sobre nuestra cadena de suministro. Para conseguir este objetivo, bueno, pues se integran múltiples fuentes de información, ¿no? Y la verdad que bastante novedosas. Con estas fuentes de información lo que se procura es la integración y el análisis de datos específicos geolocalizados para conocer la zona y si es la zona de nuestro interés, procedente de redes sociales, noticias de diversos ámbitos, junto incluso información meteorológica, ¿no? Al final se construye una base de datos que implica miles de fuentes de noticias, incluso de diferentes países, y puede agregar millones de artículos al mes de una forma automatizada, que es lo interesante, desde luego, que es lo que permite el Big Data. Asimismo, esta plataforma de inteligencia artificial cognitiva permite también lo que es el filtrado de contenido y temas de interés para permitir incluso relaciones entre personas, organizaciones, y generar informes personalizados, que es al final lo que ayuda a una toma de decisiones y a mitigar los posibles impactos sobre nuestra cadena de suministro. Continuamos ahora y vamos a pasar al segundo gran bloque de este modelo de negocio, lo que es el análisis de las actividades, recursos y asociaciones clave. Bien, las actividades clave, en primer lugar, digamos, dentro de estas actividades clave se tiene en principio la necesidad de analizar de forma recurrente y la información, como hemos comentado, no estructurada y asegurando que la automatización por medio de los algoritmos de inteligencia artificial se ajusta a los objetivos con una precisión adecuada. Al final, lo que ofrece un algoritmo de inteligencia artificial es una predicción con un determinado porcentaje de precisión y de seguridad. Como cualquier plataforma de software, también como actividad clave se precisa un mantenimiento de la misma con las actualizaciones de mejora pertinente y la inclusión de nuevas funcionalidades, incorporación de nuevas fuentes de datos y el desarrollo de nuevas APIs de acceso. Y vamos a seguir con lo que son los recursos clave. Bueno, como recursos clave, y esto solo lo vamos a ver en este modelo de negocio, luego quizás pueda ser un poco repetitivo, esta plataforma basada en inteligencia artificial es uno de los recursos claves principales, así como el tratamiento de las disciplinas de inteligencia artificial que se utilizan, como es en este caso el procesamiento del lenguaje natural, métodos avanzados de agrupación y el algoritmo de reconocimiento de entidades. Entidades significa en este caso sobre qué queremos explorar las noticias, los medios de comunicación, etc. Y el procesamiento del lenguaje natural lo que nos permite es leer e entender multitud de textos gracias a la inteligencia artificial. El segundo recurso clave de máximo interés, y esto se va a dar así en todos los modelos de negocio, esto es obvio, es la plantilla, pero no una plantilla cualquiera, no. Es un personal altamente especializado en inteligencia artificial y minería de datos. Y como tercer recurso clave tenemos lo que es una amplia gama de fuentes de información, es decir, para nutrir a esta plataforma de inteligencia artificial se requieren muchas fuentes de noticias, artículos, redes sociales y, digamos, servicios que proporcionan, digamos, información meteorológica. En cuanto a asociaciones clave, bueno, pues tenemos que todos estos servicios que son, digamos, a nivel cloud, pues en primer lugar lo que tiene que aprovechar es los grandes proveedores tecnológicos cloud, como un Amazon, un Google Cloud, un Azure, etc., que proporcionan grandes herramientas y grandes infraestructuras para Big Data y, digamos, algoritmias de inteligencia artificial para integrar todo esto de una forma mucho más sencilla. Es decir, se trata de que una startup, de que una empresa que quiere, digamos, instalar una línea de negocio no invente la rueda, ¿no?, sino que se apoye en todas las infraestructuras que ya existen, ¿vale?, para, digamos, potenciar lo que es el core de negocio que quiere potenciar, ¿no?, que quiere proporcionar, ¿no? Asimismo, para ciertas líneas de I+.D., pues es preciso en algunas ocasiones apoyarse en centros de investigación o en universidades, ¿no?, o en universidades, ¿no?, para lo que es el desarrollo de ciertos algoritmos o componentes que puedan tener ciertos aspectos de I+.D.M.A.S.I. Seguimos. Y pasamos al tercer bloque, que es el de los clientes. Bien. Bien, en cuanto a los clientes, la solución, digamos, que es personalizable para empresas, bueno, pues cuya actividad requiera la distribución de bienes de cualquier sector, ¿no?, o que integre múltiples proveedores, ¿no?, y sea de máximo interés saber si esta cadena de suministro o algún proveedor va a fallar, ¿no? Y de interés es este modelo de negocio para sectores como el industrial, la salud, la alimentación, el transporte marítimo y el textil, ¿vale? Vamos a ver qué posibilidades de relación con el cliente se tienen en este modelo de negocio. En primer lugar, bueno, pues, la relación con el cliente de una forma más tradicional, más clásica, ¿no?, lo que es en oficinas. Seguimos, por favor. Con el contacto web y telefónicamente. Mediante blogs y comunidades de prensa. Y vamos a avanzar con respecto a los canales. En cuanto a canales, pues, tenemos lo que es la contratación del servicio a través de la web, por ejemplo. Los premios y certámenes de prestigio como canales fundamentales, ¿no? Y luego lo que son medios de prensa especializados y blog, ¿no? Vamos a pasar al cuarto bloque. El cuánto, recordemos que es el cuánto. Vale. En cuanto a, el cuánto vamos a estructurarlo en una doble, en dos aspectos, ¿no? En lo que es la estructura de los costes y la fuente de ingresos. En cuanto a la estructura de costes, tenemos en primer lugar lo que es evidente, ¿no? Los costes debido a los salarios de estos profesionales bien especializados en inteligencia artificial y minería de datos. Asimismo, todo lo que es desarrollo y mantenimiento de la plataforma, que hemos venido diciendo, que es fundamental como actividad clave. Y, por supuesto, podemos tener un muy buen producto, pero si no se promociona, pues, es difícil que se dé a conocer. Por lo tanto, costes derivados de una estrategia de promoción de este producto. Y, como hemos visto antes, en cuestión de las asociaciones clave, teníamos la necesidad de servicios cloud para este tipo de servicios, as a services, que es el SAS, ¿no? Para, digamos, nutrirnos, apoyarnos sobre infraestructuras ya construidas de big data e inteligencia artificial. Vamos a ver ahora con lo que serían los ingresos, ¿no? La forma de retornar la inversión. En cuanto a la fuente de ingresos, tendríamos la suscripción por el uso de la plataforma, que puede ser una tarifa fija, de acuerdo, bueno, pues, a toda la amalgama de servicios que contiene la plataforma, como puede ser una exploración de medios, de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, y el acceso o la proporción de APIs de noticias para el acceso a documentos, información meteorológica, ¿no? Y luego, por otro lado, otra modalidad de fuente de ingresos puede ser un precio más ajustado para las soluciones más personalizadas, de tal forma que el precio se ajuste a las necesidades particulares del cliente, es decir, que puede ser un cliente que solo no existe una monitorización de medios de interés muy concretos para su cadena de suministro. Bueno, pues, esto sería este formato, ¿no? Vale. Bueno, pasamos, seguimos avanzando. Vale, en cuanto, en cada uno de los modelos de negocio que vamos a ver. Se ha ido para atrás, disculpad. Tenemos que avanzar. Ahí, vale, perdonad. Vale, para cada uno de estos modelos de negocio vamos a hacer un análisis de, bueno, que tienen que ver con los criterios de selección de cada uno de los modelos de negocio y nos gustaría, después de cada presentación, compartir con vosotros y pediros vuestra opinión en base a estos criterios que vemos ahora mismo en pantalla para, bueno, pues, que podáis puntuar cómo, o qué, el modelo de negocio en concreto, cómo lo veis en función de lo que es una rentabilidad, la escalabilidad del mismo, el contexto local, es decir, la aplicabilidad de este modelo de negocio en el entorno de Andalucía, la propuesta de valor a nivel de, bueno, cómo consideráis que la propuesta de valor de este modelo de negocio es de interés y su replicabilidad técnica, ¿no?, teniendo en cuenta la tecnología de la cual estamos hablando. Hay que decir que la rentabilidad de los modelos de negocio analizados en cuestión se ha, digamos, puntuado en base a una serie de expertos de acuerdo a una serie de criterios objetivos como son el número de clientes, las colaboraciones, los mercados a los que se tiene acceso, en este modelo de negocio, como hemos visto, puede acceder a múltiples sectores, el número de ingresos de una forma relativa y lo que es la financiación e inversión, ¿no? Es decir, si un modelo de negocio tiene una capacidad de inversión alta, pues eso quiere decir que es de interés a los inversores, pues se puede inferir que, bueno, pues la rentabilidad que ven unos inversores es bastante alta, ¿no? Y en este caso, en este modelo de negocio que hemos analizado, había mucha financiación de por medio, mucha inversión de por medio, ¿no? Y las cabalidad, pues también se han tenido en cuenta a nivel de clientes, de sectores, de la propiedad intelectual, es decir, si había ciertas restricciones para poder replicar el modelo de negocio y lo que es el empaquetado, es decir, cómo de rápido podemos, digamos, construir este modelo de negocio. A continuación, os paso con mi compañera Nerea, que os va a explicar cómo vais a poder opinar respecto a este modelo de negocio a través de la herramienta del Mentimeter. Así que, por favor, Nerea. Hola, buenos días. Un momento que estamos ajustando el audio. Como os acaba de comentar Jorge, a continuación vamos a realizar una actividad para conocer vuestra opinión sobre el modelo de negocio presentado en base a los criterios que acabamos de explicar. Serían la rentabilidad, la escalabilidad, el contexto local, la propuesta de valor y la replicabilidad técnica. Entonces, lo que debemos hacer es, tenéis que entrar en www.menti.com y utilizando el código que veis arriba en la pantalla, que es 7320915, podréis realizar ahí vuestra votación. Podéis realizarlo tanto a través del móvil como a través del ordenador. ¿Irán apareciendo en pantalla vuestras respuestas a medida que vayáis puntuando? Cuando finalicéis, tendremos una puntuación de cada uno de estos criterios y también podremos ver la valoración global que dais a este modelo de negocio. Como veis, van variando las puntuaciones a medida que vais haciendo vuestras aportaciones. Damos unos minutos más y comentamos. Vale, pues recordaros que las puntuaciones son del 0 al 4 y, bueno, vemos que valoráis la rentabilidad con un 3,2 sobre 4, la escalabilidad con un 3,3 sobre 4, el contexto local con un 3, la propuesta de valor 3,1, la replicabilidad técnica 3,2 y de media puntuáis este modelo de negocio de la herramienta de información para la cadena de suministro con un 3,2 sobre 4. A continuación, podéis realizar a través del chat cualquier tipo de pregunta que queráis realizar sobre este modelo de negocio y estaremos encantados de resolverla. Bueno, tenemos ahora, como decía Nerea, un turno de preguntas. Tenemos una pregunta en el chat. Bueno, es abierto, como sabéis, como siempre. Cualquier pregunta la vamos a leer. Comentáis, buenas tardes. ¿Por qué se ha puesto una replicabilidad técnica de 3,2 sobre 4? Es de esperar que si la propuesta ya se ha realizado en otros lugares, sea posible replicarla. Jorge, nos puedes responder, por favor, si te parece. Hola, bueno, vamos a ver. Digamos, en comparación con el... Sí, adelante, Jorge. ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Jorge, no se te escucha. A ver, estoy respondiendo. Hola, hola. Sí, sí. Ah, vale. Sí, estoy intentando responder. ¿Me escucháis? Te escuchamos, Jorge, te escuchamos. Sí, sí, sí. De acuerdo, vale. Bien, bueno, pues quizás puede ser que parezca un poquito alta, pero bueno, en comparación con otras tecnologías que requieren hardware, que requieren de mucha más infraestructura, bueno, pues en comparación con el resto se ha dado una puntuación alta. Todo esto un poco es relativo, es uno de los criterios concretamente que puede ser más subjetivo, también un poco dependiendo del conocimiento, pero bueno, es completamente discutible y bueno, para esto precisamente está consultaros vuestra opinión. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de tecnologías que tienen cierta complejidad, ¿no? Pero que para un conocimiento relativo a estas tecnologías, bueno, pues puede ser su diaria, ¿no? Para personal especializado, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos, si os parece bien con el siguiente modelo de negocio. Sí, Jorge, si te parece, nada, hay un comentario por ir comentándolas. Todos los comentarios que vais poniendo en el chat, siempre que podamos y vayamos bien de tiempo, los vamos a comentar. Nos dice José, ¿no? Bueno, pues que al contrario la pregunta viene porque le parece baja, ¿de acuerdo? ¿Qué tecnología es la que no se considera que es irreplicable? Es lo que pregunta. Bueno, lógicamente todas las tecnologías son replicables, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues unas pueden ser más complejas que otras, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que he comentado antes, cuando estamos hablando de utilizar una combinación de software con hardware, pues un hardware contiene más complejidad, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que toda tecnología es replicable, sopena, sea a lo mejor cuestión de costes, ¿no? Por ejemplo, computación cuántica. Bueno, pues una computación cuántica no puede acceder todo el mundo. Es replicable, sí, pero no para todas las empresas, ¿no? Y creo que, espero haber respondido a la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues sí, ahora si te parece, vamos a continuar con el segundo vídeo, o con el segundo vídeo, con el segundo modelo de negocio y lo vamos a compartir. ¿Tienes la cámara apagada? ¿De acuerdo? Si te parece, puedes encenderla. Sí. Muy bien, muy bien. Que es la aplicación de estas tecnologías de Big Data al mundo avícola, ¿no? Es la verdad que puede sorprender, ¿no? Pero ya veréis cómo esto se está haciendo, ¿no? Es un ejemplo excelente de la cantidad de casos de uso posibles, ¿no? Con la tecnología. Así como, por ejemplo, de la originalidad de los mismos, ¿no? Donde estos habilitadores tecnológicos como IoT, Big Data, bueno, pues pueden aportar, pues, la solución de problemas que antes ni eran imaginables, ¿no? En el modelo objeto de análisis que vamos a ver ahora mismo, se basa en una solución, pues, que combina escáneres de MRI, que vamos a mencionar a lo largo de esta presentación, que significa Magnetic Resonance Imaging, con Inteligencia Artificial, es decir, imagen de resonancia magnética, ¿no? Permitiendo así, mediante esta imagen de resonancia magnética, el reconocimiento temprano del estado de los huevos. Ya veremos cómo esto es realmente de interés, ¿no? Vamos a ver la propuesta de valor. Nos vamos a introducir en lo que es la propuesta de valor y vamos a ver qué soluciona. Bueno, lo que soluciona, en primer lugar, es la optimización de las líneas de producción de huevos y la futura cría de gallinas, ¿no? Hay que mencionar un poco fuera de ya lo que es el modelo de negocio, que la carne, lógicamente, de gallina es de mayor calidad o se considera de mejor ventar que la del macho, ¿no? La del pollo. Lo que iba a decir pollo, ¿no? La del gallo, mejor dicho, porque pollo al final es ambas cosas, ¿no? Y cómo se optimiza lo que son las líneas de producción de huevos, ¿no? Pues, en primer lugar, con algo muy importante, ¿no? Que es evitando lo que es la matanza de millones de pollos machos, por lo que acabo de decir, su carne no es tan apreciada, por medio del reconocimiento temprano del estado de los huevos, ¿no? Es decir, que mediante estas resonancias magnéticas es posible, a través de su imagen, detectar qué huevos van a salir machos y qué huevos van a salir hembras, ¿de acuerdo? Asimismo, y como estoy ya anunciando, por lo tanto, la determinación temprana del sexo y el potencial del desarrollo de los mismos. Es decir, estamos hablando de detectar fertilidad, calidad, posición y volumen de lo que son los huevos. Continuamos. Bien. Vamos a ver ahora en qué consiste el producto de este modelo de negocio. Como ya hemos anticipado, el producto del cual estamos hablando se constituye por un escáner de MRI potenciado por lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo opera este escáner? Bueno, pues vamos a ver. Este escáner lo primero que hace es una extracción de la imagen por la tecnología que acabamos de decir, resonancia magnética, de tal forma que se ve el interior, ¿no?, como si fuera una radiografía, lo que es el huevo, ¿no?, el huevo internamente. Una vez que se tiene una imagen, ¿de acuerdo?, ya es posible aplicar la inteligencia artificial en una de sus disciplinas, que es la visión artificial con la conjunción de redes neuronales, ¿no? Esta conjunción de visión artificial con redes neuronales ahora mismo está alcanzando unos niveles de reconocimiento, de clasificación y de cognición impresionantes, ¿no?, estas nuevas tecnologías. Lo que permite, como venimos avanzando, este reconocimiento temprano del estado de los huevos, ¿no?, y su determinación del sexo y, lo que acabamos de decir, el potencial desarrollo de los niños, ¿no? Por lo tanto, esto conduce a que aumenta la eficiencia de las plantas de producción, que solo trabajan con huevos válidos, entrecomillado, ¿no?, y reduce costes de incubación, ¿no?, y asimismo permite el desarrollo de nuevas fuentes de ingreso, ¿no?, con una selección del producto que se está comercializando, ¿no? Y pasamos al segundo gran bloque, que es las actividades y recursos, ¿no? Bien, en cuanto a las actividades clave, tenemos como actividad principal lo que es la adquisición en tiempo y forma de lo que son el hardware, ¿no?, que permite la imagen, ¿no?, que son estos escáneres MRL, ¿no?, así como la actualización y mantenimiento del software basado en inteligencia artificial que hemos estado diciendo y, una vez que se tiene el hardware y el software operativo, hay que generar los modelos de negocio para, en principio, poder realizar una clasificación de los diferentes estados del desarrollo de los huevos, la identificación del sexo, información de transferencia de óvulos, bueno, pues, y lo que es la determinación del desarrollo en cuanto a fertilidad, calidad, posición y volumen que hemos ya anticipado, ¿no? Es decir, esto serían las actividades clave, ¿vale? En cuanto a recursos clave, bueno, pues, tenemos como particularidad, por eso se vuelve a mencionar en este modelo de negocio, es que tenemos, digamos, esta plataforma y gestión y visualización de la información proporcionada por estos escáneres y aplicando esta inteligencia artificial. Asimismo, igual que en otros modelos de negocio, se requiere una plantilla, un equipo de personas altamente cualificadas y con experiencia en el ámbito de Machine Learning, Deep Learning, Sensórica, en este caso de este tipo de hardware de resonancia magnética y en general de todo lo que son las disciplinas de inteligencia artificial, ¿no? Y en este caso, y a diferencia de otros modelos de negocio, más bien basados en servicios cloud, se requiere la adquisición de los escáneres MRI para poder aplicar la inteligencia de las imágenes, ¿no? Seguimos. Vale, y pasamos a lo que sería el tercer bloque de clientes. En cuanto a los clientes, bueno, pues, esta solución completamente está enfocada, como es lógico, en el sector avícola, ¿no? En concreto, es especialmente interesante para todas aquellas empresas, bueno, creadoras de aves, preocupadas, pues, bueno, pues la optimización de sus líneas de producción, reducción de costes, desarrollo de nuevas fuentes de ingresos, producción más sostenible, ¿no?, y respetuosa con el medio ambiente y preocupada por un análisis y aprovechamiento de los datos relacionados con sus líneas de producción, de tal forma que permiten detectar, bueno, pues, porcentajes de huevos infértiles, porcentajes de huevos machos, ¿no?, como hemos venido comentando. Y continuamos y vamos a ver el siguiente gran bloque, que es el de ingresos y costes. Nuevamente, dividido en una estructura de costes, básicamente, igual que antes, sueldos de los especialistas, el diseño y desarrollo de aplicaciones, su mantenimiento y una estrategia de promoción de la solución, ¿no? Y, por supuesto, como costes fundamentales también, lo que es la adquisición de estos hardware, de este hardware, de estos escáneres MRI. En cuanto a fuentes de ingresos, Bueno, en cuanto a fuentes de ingresos, tenemos lo que es, en primer lugar, la venta del producto de los escáneres MRI, ¿vale?, la suscripción a la plataforma para lo que es la gestión, análisis y aprovechamiento de los datos, es decir, la información acerca de los huevos, y lo que es el servicio de mantenimiento con formato premium, ¿no? Lógicamente, al tener un hardware, al tener que tener una instalación, pues es importante lo que es poder mantener estos equipos, ¿no?, y de dar un servicio de calidad en ese sentido. Y, nuevamente, y para finalizar este modelo de negocio, vamos a avanzar hasta, nuevamente, la puntuación y para la cual os vamos a pedir nuevamente vuestra opinión. Esta va a ser la metodología después de cada uno de los modelos de negocio. Así que, Nerea, si quieres, pasamos al Mentimeter. No me habéis escuchado. Perdón, os comentaba que entraremos en la página www.menti.com y a través del código 37785221 podremos realizar la votación del mismo modo que lo hemos hecho con la actividad anterior. Daremos unos minutos más. Podéis ir realizando también si tenéis alguna pregunta sobre el modelo de negocio para que Jorge os responda. Podéis también, a través del chat, como hemos hecho anteriormente. Vemos que ya van saliendo ahí vuestras respuestas. Un minuto más. Vale, pues vemos que sobre cuatro, como anteriormente, puntuáis la rentabilidad con un 3, la escalabilidad con un 2,6, el contexto local con un 2,8, la propuesta de valor es lo más puntuado con un 3,2, la aplicabilidad técnica con un 2,8. La media de puntuación para este modelo de negocio de análisis del potencial desarrollo del huevo sería de un 2,9. Ahora, si tenéis alguna pregunta, Jorge os responderá. Sí, veo una pregunta. Sí, como hemos hecho anteriormente, bueno, pues vamos a hacer lectura de las preguntas. Tenemos una, Jorge. Nos preguntan, buenos días, dice Juan, dicho software que analizan los escaneados MRI son de propiedad privada. Hola, Juan. En principio, si la adquisición de estos MRIs es propiedad particular de la empresa, en principio, toda imagen MRI al final se realiza sobre un conjunto de huevos y esa propiedad corresponde a quien toma la imagen. No estamos hablando de personas, es una línea de producción de huevos. Bueno, pues esto viene a ser así. Muy bien, tenemos a Eduardo que ha levantado la mano. No sé si Eduardo nos puedes escribir a través del chat, ya que es un webinar y leemos tu pregunta. La puedes escribir en cualquier momento. Nos da las gracias, Juan. Bueno, como sabéis, en cualquier momento podemos dar lectura a las preguntas. Vamos, si os parece, mientras, si queréis escribir cualquier otra pregunta, la podemos leer más tarde. Ah, por el tercer modelo de negocio. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a continuar y ahora vamos a dar otro gran salto en el siguiente modelo de negocio que vamos a explorar. El que va del mundo avícola y la visión artificial aplicada a la imagen al mundo de la energía. Un ámbito, el de la energía, el cual es cada vez más preocupante, ya que nos toca el bolsillo, tanto en el plano personal como en el empresarial. Tenemos el caso más cercano de esta preocupación con las nuevas discriminaciones horarias que han entrado en vigor el pasado y reciente 1 de junio, con los consiguientes incrementos sustanciales de las tarifas para los slots de horas puntas y horas llenas. Básicamente, el siguiente modelo de negocio que vamos a compartir, sin lugar a dudas, puede ayudarnos de forma inteligente con esta preocupación, ya que se basa en una plataforma para la gestión del almacenamiento y del consumo de la energía atendiendo a las diferentes tarifas. Y vamos a entrar en lo que es la propuesta de valor de este nuevo modelo de negocio. Vamos a ver, en primer lugar, qué soluciona. Bueno, pues, como creo que ya todos intuíamos, pues, soluciona o pretende solucionar lo que es una reducción en los costes derivados del consumo de energía, ya que la energía representa uno de los principales costes en todas las empresas. Además, hay que comentar que el valor del coste de la energía depende de condiciones complejas, de un mercado energético complejo porque depende de demandas, de generación, y además su visibilidad o su variabilidad, mejor dicho, suele ser bastante opaco para los clientes. Frente a un mercado energético dependiente de condiciones complejas y opaco para los clientes, como veníamos diciendo, es de gran interés, creo yo, el poder conocer los momentos más favorables para consumir, almacenar o utilizar la energía almacenada. Así como los diferentes, bueno, y así como, digamos, adecuarse a los diferentes precios variables de este mercado energético, de tal forma que se pueda aprovechar este conocimiento. Es decir, sabiendo cuándo es barato, pues, ahí empieza a consumir, y sabiendo cuándo es caro, tiro del almacenamiento. De acuerdo, es decir, por ejemplo, en la hora de menor consumo, pues, almaceno y consumo, y cuando es más alto la tarifa, pues, tiro de lo que se ha almacenado. ¿De acuerdo? En cuanto a qué es el producto y servicio. Bueno, pues, este producto consiste en una plataforma, nuevamente, de inteligencia artificial, al Big Data, con sistemas avanzados de almacenamiento. Aquí implica también hardware. ¿Vale? Y adentrándonos dentro de esta plataforma, como ya hemos mencionado, se trata fundamentalmente de reducir los costes de energía, ¿no? Teniendo este conocimiento de los momentos más favorables para consumir, y nuevamente vuelvo a repetir, almacenar o utilizar esta energía almacenada, ¿no? Con el fin de reducir los costes derivados de este insumo, este modelo de negocio, bueno, pues, combina esta plataforma de inteligencia artificial con sistemas avanzados de energía, ¿no? Perdón, de almacenamiento de energía. No solo sirve un software, ¿no? Sino que en este caso se trata de tener contenedores de energía para poder usarlos en el momento más apropiado. Sus algoritmos, además, permiten lo que es el pronosticar con precisión esta demanda de energía, ¿no? Y los costes derivados en cada momento. Es decir, acceden a los servicios de las compañías proveedoras, conocen el estado y situación real en cada momento, y juegan con esta información, ¿no? Para ello tiene en cuenta los diferentes factores y condiciones de este mercado, ¿no? Lo que es el arbitraje de energía, la participación en mercados mayoristas, los cargos debidos a las demandas y las energías de respaldo, etcétera, ¿no? En definitiva, para conocer los momentos más interesantes para hacer uso de esta energía, ¿no? Por lo tanto, los productores minoristas de energía pueden maximizar lo que es la venta de energía y los consumidores participantes en lo que se llaman los programas de demand response, ¿vale? Continuamos y vamos a pasar al segundo bloque de este modelo de negocio. Bien, en cuanto a actividades clave, tenemos, en un primer lugar, lo que es la provisión integral de las soluciones de almacenamiento de energía, es decir, lo que es este hardware, la provisión de este hardware, y de las estimaciones precisas de la demanda de energía atendiendo a esta plataforma de inteligencia artificial. Asimismo, tenemos como actividad clave lo que son la optimización de estas aplicaciones, ¿no? Hay que estar siempre verificando que operan correctamente y se adecua a, digamos, al mercado. Pasamos a continuación a ver lo que son los recursos clave. Como recursos claves tenemos lo que es, en primer lugar, el capitán humano, ¿no? Bueno, pues como venimos viendo en los otros modelos de negocio, con alta experiencia en inteligencia artificial y en el desarrollo de software, ingenieros de datos y también cierta especialización en energía, en cierto conocimiento en este ámbito, el desarrollo de la Energy Storage, es decir, de almacenamiento de esta energía conectada digitalmente, y el desarrollo de lo que es la plataforma energética basada en IA, ¿no? Que es el core también de este negocio. Asimismo, como recursos clave, pues obviamente, tenemos nuevamente garantizar el capital humano, ¿no? Con esta expertise en estos ámbitos tecnológicos. Y, bueno, pues lo que viene a ser, no vamos a entrar en ello, lo que viene a ser lo que hemos venido viendo en el resto de los modelos de negocio. Y seguimos avanzando en cuestión de los clientes. En el tercer bloque, el a quién. Vale. 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 En cuestión de clientes, tenemos que fundamentalmente, fundamentalmente tenemos agentes, o sea, el principal mercado al que nos dirigimos son agentes económicos que, bueno, están interesados en lo que es la mejora de suficiencia energética y en la transición hacia fuentes de energías renovables, ¿no? Porque muchas veces no solo se trata de almacenar energía, sino también almacenarla procedente de estas fuentes de energías renovables. Esto es aplicable a cadenas de supermercados, centros educativos, compañías del sector de la construcción, compañías del sector energético, obviamente, y compañías en el sector inmobiliario. Seguimos avanzando y vamos a analizar, a ver lo que es los ingresos y costes de este nuevo modelo de negocio. En cuanto a la estructura de costes, bueno, pues, se pueden obtener ingresos por tres fuentes diferenciadas, ¿no? Se pueden realizar acuerdos de servicio con un modelo de servicio ya de mano, que es fácil de usar y sin costes iniciales, ¿no? Con un respaldo, con una garantía de rendimiento. Es decir, que garantizamos que se va a conseguir un rendimiento si hacemos uso de esta plataforma y de esta red de almacenamiento, ¿no? Asimismo, tenemos como segundo modelo de ingresos lo que es la compra al contado. Es decir, la compra por adelantado como un gasto de capital a cambio de todos los servicios de la plataforma, ¿no? Incluida la garantía de rendimiento que hemos mencionado antes. Asimismo, tenemos lo que se llama el acuerdo de asociación, ¿no? Que es el almacenamiento incluido con un acuerdo, por ejemplo, solar, para que exista un único punto de contacto para la solución energética completa, ¿no? Esto viene a ser lo que se llama el Power Purchase Agreement, ¿no? Que es un acuerdo o contrato de compra-venta de energía a lo largo, o sea, a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor. Y seguimos avanzando y vamos a ver lo que es los costes, ¿no? Nuevamente tenemos en los costes los salarios de especialistas, los gastos locales de equipos, vamos, los locales y equipos necesarios. En este caso también hay participación de hardware. El desarrollo de la plataforma, su mantenimiento y actualización junto con una mejora de la misma y los servicios cloud que permiten, digamos, mantener esta plataforma hospedada, ¿no? En este tipo de entornos. Y seguimos avanzando. Y tenemos nuevamente, dentro de este proceso que ya está siendo habitual, vamos a pediros nuevamente vuestra opinión, ¿no? Tenemos los cinco conceptos sobre los que puntuar y, bueno, doy paso nuevamente a nuestra compañera Nerea. Gracias. Gracias. Hola, vamos a arrancar de nuevo la actividad. Como ya sabéis, entraremos en www.menti.com y utilizaremos el código 9816905 para poder, con vuestra opinión, aceptar el modelo de la gente. Gracias. 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 Tenemos unos minutos más para que podáis acceder y votar. Vale, pues pasamos a comentar un poco las puntuaciones. Como podéis ver, hay una rentabilidad de este modelo de negocio con 3 sobre 4. Recordad que son todas las puntuaciones sobre 4, la escalabilidad con un 2,8, el contexto local con un 2,7, la propuesta de valor, lo más puntuado nuevamente, con un 3,5, la replicabilidad técnica con un 2,8 y la puntuación media para este modelo de negocio es de un 3. Como ya sabéis, vamos a recoger ahora vuestras preguntas y aportaciones a través del chat. Podéis dejarlas ahí y pasaremos a comentarlas a continuación. Sí, como en todos los modelos de negocio, después del Menti, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues que la escriba en el chat y Jorge nos responde. ¿De acuerdo? Bueno, parece que no hay preguntas para este modelo de negocio. Si no hay, bueno, en cualquier momento, como sabéis, estamos en un webinar, no la opción de webinars para poder interactuar es a través del chat. Podéis hacerlo en cualquier momento. Si no es así, vamos a continuar con el cuarto modelo de negocio. Jorge. Adelante. Bueno, vamos a continuar con el cuarto modelo de negocio y en esta ocasión, mientras va apareciendo lo que es la presentación, vamos a irnos de lo que es el análisis del mercado energético y la gestión de energía para su almacenamiento-consumo. Nos vamos a ir a un modelo más clásico de Big Data, ¿no? Pero que por su prestación y propuesta a las empresas es de gran valor para estas, ¿no? El objeto de análisis de este modelo de negocio se basa, o sea, este modelo de negocio se basa particularmente en una herramienta analítica integral en formato PAS, es decir, Platform as a Services, con capacidades de integrar múltiples fuentes de datos, ¿no? Accesible para usuarios no especializados para extraer y analizar grandes volúmenes de datos. Y vamos a entrar en la propuesta de valor. Y vamos a ver en primer lugar qué es lo que soluciona, ¿no? Lo que soluciona en primer lugar es dar sentido y aprovechar el valioso volumen de datos que se generan continuamente en la mayoría de las empresas, ¿no? Hay que mencionar, ¿no?, que hoy en día los datos es el oro de la actual era digital, ¿no? Pero la pena es que la mayoría de las empresas no son capaces de aprovechar la gran cantidad de datos que generan, ¿no? Es decir, no extraen su valor y los beneficios que se podrían aprovechar, ¿no? Y además, esto es lógico. Su foco de negocio no es el análisis de datos y, por lo tanto, no disponen ni de tiempo ni de recursos para hacerlo, ni de la especialización, ¿no? Es decir, en el caso anterior, una empresa avícola, pues, no tiene conocimientos en Big Data ni en inteligencia artificial ni nada de esto, ¿no? Entonces, esta empresa se encarga de facilitar todo esto. Y vamos a ver cuál es el producto y servicio que proporciona, ¿no? Nuevamente, estamos hablando de una plataforma analítica integral como servicio. Para dar sentido a esta analítica, tiene que tener esta plataforma una alta capacidad de integración de múltiples fuentes de datos, ¿no? Es decir, debe tener interdefinidas y desarrolladas múltiples interfaces para acceder de forma rápida a esta diversa cantidad de modalidades o formatos de datos, ¿no? Debe proporcionar una biblioteca completa. Características estadísticas, ¿no? Una serie de paneles prediseñados para necesidades comerciales específicas, ¿no? También la capacidad de crear paneles embebidos a modo de autoservicio integrables en otras aplicaciones. Por ejemplo, tenemos un e-commerce, ¿no? Que pueda integrarse esta analítica dentro de nuestros comercios digitales, ¿no? En definitiva, permite a usuarios no especializados la extracción y el análisis de los datos generados en su actividad económica habitual, ¿no? Este es el valor, ¿no? El facilitar la tecnología, en este caso el Big Data, a empresas que no están enfocadas en esto, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente gran bloque, al cómo, es decir, a las actividades, recursos y asociaciones clave. Y vamos a empezar por las actividades clave, ¿no? Que consiste en primer lugar en lo que es una extracción y aprovechamiento de los datos desde cualquier área de la organización y la incorporación de los mismos en el software, ¿no? En la plataforma, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente, se requiere una gran capacidad de interfaces, ¿no? De asimilación y de integración, ¿no? Asimismo, como actividad clave fundamental, tenemos el desarrollo y mantenimiento de lo que es esta plataforma, as a services, ¿no? Mediante un portal web del cliente, ¿no? Asimismo, también tenemos lo que es la integración, que ya venimos repitiendo, de estas fuentes de datos, ya no solo del contexto local de la empresa, sino también de los potenciales clientes, ¿no? De los cuales queramos proporcionar este tipo de servicios, ¿no? Y la generación de evaluaciones comparativas entre clientes y creación de informes especializados. En cuanto a recursos clave, bueno, pues nuevamente se viene a repetir lo que es como recurso clave los profesionales, ingenieros de datos, data scientists, con amplio expertise y experiencia en big data, ¿no? Asimismo, lo que es la propia plataforma, ¿no? Para el análisis y los datos, es el core de este negocio, ¿no? Bien. Y seguimos avanzando. Y vamos al tercer bloque de clientes, ¿no? El a quién. En este caso, la solución es ampliamente utilizable para todas aquellas empresas que, bueno, pues están generando en la actualidad un gran volumen de datos, pero que, como ya vengo diciendo, pues no tienen esa capacidad por falta de personal cualificado, de herramientas, del tiempo y, bueno, para el análisis de analizar su propia información. Para esto, está esta plataforma que se facilita, ¿no? Los sectores a los que pueden dirigirse, pues uno clarísimo, ¿no? Lo que es el sector industrial, ¿no? Asimismo, compañías de software, ¿no? Por otro lado, también tenemos, como ya he anticipado antes, los e-commerce, ¿no? Todos aquellos modelos de negocio que proporcionen venta a través de internet. También para el mundo de las finanzas y para el mundo de los seguros. Bien, vamos a pasar al siguiente gran bloque, en cuanto a los ingresos y costes. Vamos a empezar por lo que es los costes, la estructura de costes. Y aquí, nuevamente, los sueldos de los especialistas, de los profesionales, los gastos relacionados con los locales y equipos necesarios, los que vienen derivados del diseño y desarrollo de las aplicaciones de la plataforma, sus mantenimientos, actualizaciones y mejoras, así como los costes, nuevamente, de servicios cloud para la persistencia y la analítica, ¿no? Como venimos viendo a lo largo de los cuatro modelos de negocio que acabamos de llegar a ver, un común denominador es eso, la utilización de servicios cloud para aprovecharse de las infraestructuras y la evolución y las herramientas que permiten estos servicios cloud. Y pasamos a lo que es la fuente de ingresos. Bueno, pues, se contemplan dos tipos de planes. Lo que es un plan básico, es decir, una serie de espacios de trabajo con un número determinado de gigabytes por cada espacio de trabajo y usuarios limitados, ¿no? Por eso es un plan básico. Asimismo, un plan anual que valería en función del número de espacios de trabajo. En función del segundo tipo de ingreso, tenemos lo que es un plan avanzado, ¿no? Con posibilidades ilimitadas y a un precio fijo para este plan avanzado. Bueno, continuamos. Y vamos nuevamente a solicitaros vuestra opinión. Vamos a realizar de nuevo la actividad. Un segundo. Vale. Entonces, ahora se genera el código. Vale, pediremos que entréis de nuevo en www.menti.com y esta vez utilizaremos el código 1464238. Ahí vemos que se van registrando vuestras puntuaciones. Un minuto más y enseguida pasaremos a comentar. Vale, pues de nuevo sobre cuatro puntos. Vemos que se puntúa la rentabilidad con un 3,1. La escalabilidad y la propuesta de valor se puntúan ambas con un 3,4, siendo lo más puntuado. Después el contexto local con un 3 y la replicabilidad técnica con un 3,1. Y de media este modelo de negocio le dais un 3,2. Muchas gracias. Gracias, Mireia. Tenemos una pregunta, Jorge, que te la voy a hacer a continuación. ¿Podrías citar ejemplos de empresas que cuenten con esta plataforma? ¿Podrías? Sí, Jorge, ¿estás en mute? Sí. Pues, hombre, no estoy seguro que pueda mencionar, no por una cuestión de confidencialidad, pero creo que los sectores que hemos indicado son muy claros. No es apropiado, ya os digo, por una cuestión de confidencialidad, mencionar empresas derivadas de este tipo de plataformas, pero uno de los sectores, los e-commerce, os puedo asegurar que he planteado, están utilizando este tipo de plataformas. De hecho, en otros países esto es bastante habitual, servirse de este tipo de plataformas para que hagan analítica de datos. En el mundo industrial es ampliamente utilizado, no voy a disculparme no poder dar la concreción de empresas concretas que están utilizando este tipo de servicios, pero os aseguro que es bastante, bastante utilizado. Muchas gracias, Jorge. Bueno, no tenemos más preguntas, vamos a continuar con el modelo de negocio número 5. Antes de comenzar, nada, volver a dar las gracias a todos los que estéis conectados, como sabéis, podéis continuar haciendo vuestro chat. Estamos unos 50, ¿de acuerdo? Porque, bueno, no lo veis a través de Zoom, va a ser webinar, pero estamos unos 50 ahora mismo conectados en esta jornada. Adelante. De acuerdo, pues vamos a continuar con el siguiente objeto de análisis en cuanto al modelo de negocio. Y se trata de una herramienta digital cuyo objetivo es aumentar y optimizar la información para mejorar lo que es la toma de decisiones relacionadas con una estrategia comercial y o inversiones respecto a clientes, ¿no? Esto gracias a un, por medio, o gracias por medio de un análisis y monitoreo avanzado de lo que son los activos empresariales y el contexto en el que se sitúa. Y pasamos a analizar lo que es la propuesta de valor, empezando por qué soluciona, ¿no? Pues el que soluciona el propio nombre con el que hemos dado a este modelo de negocio, que es ofrecer una visibilidad ampliada para, como hemos, como he dicho ahora mismo, una toma de decisiones, ¿no? Para las estrategias comerciales e inversiones. Pasamos, por favor, dentro de la propuesta de valor. Gracias. Entramos dentro de lo que se soluciona. Y, bueno, básicamente ayuda a esto, ¿no? A una mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones debe fundamentarse en información precisa y fiable. Y esto no siempre es así, ¿no? Además, hay que mencionar que cuanto mayor sea la calidad y el número de fuentes consultadas y de datos analizados, pues, mayor será la probabilidad de que se cumpla el objetivo perseguido, ¿no? Y este modelo de negocio, concretamente, se trata de eso, de acceder a múltiples fuentes para obtener unos resultados que por medios clásicos no se pueden obtener. Y vamos a ver cuál es el producto o servicio, ¿no? Nuevamente, estamos hablando de una plataforma avanzada de datos, ¿no? Como hemos comentado, la toma de decisiones relacionadas con estrategias comerciales, inversiones estratégicas de los clientes, la plataforma de este modelo de negocio realiza un análisis avanzado, pues, para monitorizar y rastrear basado en los activos del cliente, ¿no? De los activos empresariales, ¿no? Así como todo el entorno que es relevante para este modelo de negocio. A diferencia de competidores en este modelo de negocio o de la forma en que podemos diferenciarnos, se puede extraer información, y quizás aquí sea la clave y la diferencia con otros tantos modelos de negocio, en de dónde se extraerá la información, es decir, esas múltiples fuentes de datos que no son convencionales, ¿no? Y podemos estar hablando de fuentes de datos procedente, en este modelo de negocio se da, en imágenes de satélites, ¿no? En este modelo de datos geolocalizados, estamos hablando de dispositivos GPS con capacidad de comunicación, ¿no? Asimismo como información textual procedente de, nuevamente, que ya hemos visto en otros modelos de negocio, fuentes de noticias, redes sociales y webs que se analizan, ¿no? Y, en este caso, también se utilizan técnicas de aprendizaje automático, en este caso, también, nuevamente, procesamiento del lenguaje natural como disciplina dentro de la inteligencia artificial y matemáticas avanzadas para los análisis que se requieren, ¿no? Este modelo de negocio ofrece también una profunda visión del riesgo climático, ¿no? Y extrae valor de la integración de datos alternativos y de mercado en soluciones y ofertas de productos únicas, ¿no? Ayuda, fundamentalmente, a los traders de oil and gas, por ejemplo, metas al mineral, metales y minerales, y, sobre todo, a todo lo que son inversores, ¿no? Es decir, capital y crédito, activos reales y capital privado, ¿no? Así mismo, también es de gran beneficio a operadores que gestionan lo que es la huella de carbono y gobiernos, todo lo que es el sector público, relacionadas con la regulación y cumplimiento, el impacto ambiental y, bueno, para todo lo que ayuda al sector público para esta mejora o optimización de la toma de decisiones basada en datos, en información contisa. Pasamos al segundo bloque, que es el de actividades, recursos y asociaciones clave. Y vemos que, como actividades clave, se pueden subrayar lo que es la necesidad de esta analítica avanzada y, sobre todo, recurrente sobre los activos que manejamos de nuestros clientes, ¿no? Así como los recursos del cliente, ¿no? Y esto en combinación con fuentes de datos, redes sociales y conjunto de datos web, ¿no? Como datos de incluso de teledetección, es decir, imagen satelital, ¿vale? Así mismo, como actividad clave, tenemos también lo que es el rastreo de activos físicos, ¿no? Como he comentado, podemos estar hablando de dispositivos GPS que se combinan con la fusión de datos de observación de vanguardia, ¿no? Lo que hemos venido a decir, imagen satelital, por ejemplo, ¿no? Así mismo, como actividad clave, tenemos lo que es la monitorización y medición recurrente de energía, recursos naturales y actividad industrial, ¿no? Esto es un gran diferencial a otros modelos de negocio, es decir, en base a esta monitorización de los consumos energéticos, de los recursos naturales y de su analítica, se es capaz de predecir ciertos acontecimientos, ¿no? Creo que podemos entender un poco por dónde van los tiros. Asimismo, en cuanto a recursos clave, estamos hablando nuevamente de un equipo de expertos con experiencia en procesamiento de imágenes satelitales, visión artificial y machine learning, ¿no? Así mismo, como siguiente recurso clave, tenemos lo que es el desarrollo de la plataforma, analítica avanzada, también lo que es la incorporación de todos los activos físicos y disponer de una colección lo más extensa posible de activos que están cuidadosamente mapeados, ¿no? Estamos hablando también de incorporar en este modelo de negocio imágenes satelitales, mapas. Bien, pues seguimos avanzando y vamos al tercer bloque de clientes. Bueno, en cuanto a clientes, ya lo hemos anticipado quizás demasiado comentado anteriormente, pero bueno, básicamente, voy muy rápido por no repetirme, gobiernos, inversores, operadores y empresas privadas, ¿no? Pues lo que es interesadas en fundamentar sus decisiones estratégicas de inversión con información precisa y exhaustiva relacionada con activos físicos, ¿no? Estas empresas pueden ser grandes petroleras, perdón, y refuerzos de materiales de materias primas, bancos de inversión, fondos de cobertura o capital de riesgo e industrias que hacen un uso intensivo de la energía, ¿no? Y como hemos mencionado también, todo lo que es el sector público y gobierno, ¿no? Vamos al cuarto bloque, ingresos y costes, y vamos a ver la estructura de costes, ¿no? Nuevamente, los sueldos de especialistas, lo que es el core de negocio, ¿no? El desarrollo, el diseño, el mantenimiento y actualización y mejora de la plataforma, así como de las distintas aplicaciones que puedan derivarse. Los costes de acceso a las fuentes de datos especializados de las cuales se nutre esta plataforma, que hemos visto elementos como, por ejemplo, de teledetección procedente de imagen satelital. Y también lo que es la estrategia de promoción del producto, ¿no? Y su internalización, ¿no? Y por último, nuevamente, se viene a repetir lo que son los costes derivados de servicios cloud, ¿no? Que antes he hecho una mención específica en este punto, ¿no? Para lo que es la persistencia y la analítica, ¿no? Y evitando, en el mejor de los modos, no reinventar la rueda, ¿no? El poder utilizar servicios que grandes proveedores están proporcionando para centrarnos en nuestro core de negocio. Bueno, en cuanto a fuentes de ingresos, tenemos, por un lado, lo que es la solución, la venta por solución personalizada, ¿no? En el cual el cliente plantea un problema, se soluciona y se factura un importe en función de los recursos, ¿no? En cuestión de horas, personal, imágenes satelitales que han sido necesarias para proporcionar la solución. Y luego, modelos de suscripción, ¿no? En el cual el cliente paga una cuota en función del número de funcionalidades que contrate de esta plataforma, ¿no? Y del uso que haga de ella. Y, bueno, pasamos nuevamente a solicitaros vuestra participación, vuestra opinión acerca de este interesante modelo de negocio. Sí, vamos a proceder ahora a compartiros la actividad. Vale, pues de nuevo os pedimos que entréis en www.menti.com y esta vez utilizaremos el código 6692907 y podremos recoger vuestra opinión, como ya sabéis, en base a los criterios rentabilidad, escalabilidad, contexto local, propuesta de valor y replicabilidad técnica, puntuando de un 0 a un 4. Ya van apareciendo las primeras aportaciones. Damos un poco más de tiempo y procedemos a comentar los resultados. Vale, pues parece que ya no hay más votaciones. Vemos que la rentabilidad y la replicabilidad técnica se puntúa con un 3,1, la escalabilidad con un 3, el contexto local es lo menos puntuado con un 2,7 y, por el contrario, la propuesta de valor lo más puntuado con un 3,3. La media para este modelo de negocio de visibilidad ampliada para la toma de decisiones estratégicas sería de un 3. A continuación, vamos a realizar del mismo modo que hemos hecho en los casos anteriores. Podéis realizar consultas a través de chat y contestaremos ahora mismo. Muchas gracias, Nerea. Estamos llegando ya al último modelo de negocio, Jorge. No tenemos preguntas ahora mismo en el chat. Entonces, vamos a dar continuación al sexto modelo de negocio. Si te parece, adelante. Sí, claro. Un momento, que Lourdes ha levantado la mano. Sí, Lourdes. Si quieres, escríbenos a través del chat. ¿De acuerdo? Y cualquier pregunta que tengas, la comentamos. Si tienes cualquier duda, problema, cómo hacerlo, también nos dices. ¿De acuerdo? Nosotros, como panelistas, accedemos a todas las preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Muy bien. Bueno, pues, después de hacer un recorrido con los diferentes modelos de negocio que hemos estado viendo, ya llegamos cinco, llegamos al último, al sexto, y que tocan ámbitos que van desde lo que es la cadena de suministro, el mundo avícola, el sector de la energía, la análisis de datos de los activos empresariales y la aplicabilidad en la toma de decisiones, ¿no? Y gracias a la tecnología Big Data y de la mano de ella, llegamos a un gran sector, ¿no? El sector industrial, que es uno de los contextos donde más se está observando casos de uso de estas tecnologías habilitadoras, como venimos mencionando, de Big Data, IoT e inteligencia artificial, ¿no? Perdón. El modelo que a continuación compartimos con vosotros se basa en una herramienta rápida y personalizada que permite detectar problemas de fabricación, problemas en la calidad, la detección de anomalías o defectos de fabricación y ofrece soluciones basadas en ciencia de datos a sus clientes, ¿no? En la aplicación de lo que es la ciencia de los datos. Y vamos a pasar, como venimos haciendo, a lo que es la propuesta de valor, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, qué soluciona, ¿no? Bueno, pues, soluciona uno de los campos de aplicación de la ciencia de datos, que es la ayuda a reducir lo que es la inactividad en las líneas de producción, ¿no? Ahora veremos cómo. Desde luego, los tiempos de inactividad en el sector industrial y, sobre todo, a todos aquellos que no son previstos debido a fallos de equipamiento, mantenimientos no previstos debido a esos fallos, etcétera, pues, representan una de las ineficiencias más importantes, así como una pérdida de productividad en la industria, ¿no? Esto se traduce directamente en términos de coste y pérdida de beneficio, ¿no? Es grave y, sobre todo, en ciertas líneas de producción, estas pérdidas de inactividad por rotura, ¿no? Por fallos, ¿no? Por lo tanto, disminuir todo lo que son estos fallos, estas ineficiencias generadas en el proceso productivo y mejorar, asimismo, también importantísimo, ¿no?, lo que es la calidad, ¿no? Pues, es clave para cualquier empresa industrial. Para poder alcanzar estas claves es necesario comprender y actuar sobre las desviaciones del proceso para reducir los rechazos y para ello se necesitan datos, muchos datos. vamos a ver cuál es el servicio o producto que se está proporcionando, ¿no? En este caso, estamos hablando de una solución nuevamente basada en IA, por detrás, por supuesto, Big Data, para el mantenimiento predictivo y control de calidad, así como, en ciertos modos, lo que es una planificación de la producción, ¿vale? Pero, básicamente, estamos hablando de lo que son mantenimientos predictivos y supervisión de la calidad. La solución abarca todo el ciclo de vida del dato, ¿no? Desde lo que es la extracción y tratamiento hasta su visualización, perdón, como elemento diferenciador. Además, es clave en este tipo de contextos lo que es un periodo corto de implementación, ¿no? Es decir, es importante en estos diferenciarse de empresas que ya inician lo que son el mundo de los mantenimientos predictivos, ¿no? Otra característica diferenciadora de este modelo de negocio es que es un software, ¿no? Listo para usar, basado en el análisis de datos de máquinas, sensores, MES, es decir, sistemas de ejecución de la manufactura, QMS, sistemas de gestión de la calidad y de laboratorio y datos de RP, los SAP, ¿no? Perdonad por las siglas, para el mundo industrial son ampliamente conocidos, pero bueno, para quien no las conozca, pues ya os voy traduciando. Los sistemas de ejecución de la manufactura se basan de ordenar todo lo que es la producción y los sistemas de gestión de la calidad, los QMS, se basan en eso, gestionar lo que es la calidad con cliente y con producto, ¿no? Y los RP son los sistemas gerenciales que dan la orden de producción y relación con el cliente, ¿no? Perdonar el pequeño inciso, La pequeña clavación. Por lo tanto, para poder tener datos de todos estos sistemas que son bastante, es preciso tener interfaces de comunicación con estos sistemas, ¿no? Y con las unidades de fabricación como son buses de campo, con protocolos muy bien conocidos en el mundo industrial como PCUA, resapis, etcétera, ¿no? Asimismo, esta plataforma permite la optimización de los OEs, ¿no? Lo que es el Overall Equipment Effectiveness, ¿no? Reducir el tiempo en actividad de las máquinas y presentar lo que todo, o sea, lo que es la información relevante en una producción, lo que son los KPIs, los Key Performance Indicators o Indicadores Claves de Rendimiento, así como las tasas de calidad, disponibilidad de las máquinas, desminaciones en cuanto a calidad y averías de la maquinaria. Y pasamos nuevamente a ver lo que es el siguiente bloque. Pasamos a ver lo que son las actividades clave. Como ya hemos ido anticipando, es necesario para hacer rápido la integración con las líneas de producción, tener preparados lo que son o desarrollados interfaces para la captura de los datos de máquina, así como de sensores y de los sistemas bien conocidos en el mundo industrial, que ya he comentado antes, los MES, los QMS y los ERPs. De tal forma que si todo eso se tiene preparado es muy fácil integrarse dentro de lo que es una manufactura o un mundo industrial. Por otro lado, es importante como actividad clave la adaptación de los dashboard, de los paneles de control y presentación de la información al ámbito de actuación del usuario. también es importante como actividad clave la generación de nuevos algoritmos para lo que es la ampliación de la solución a mayores casuísticas. El mundo industrial tiene muchísimas casuísticas. Cuanto más se vayan integrando, más se vayan proporcionando, más fácil es de implementar y de entrar dentro de un cliente. Así como también como actividad clave se tratan los servicios de consultoría e informes personalizados. Es decir, cada industria es muy particular y aunque esta plataforma es fácil de integrar, bueno, pues hay que verlo en cada caso. Esa es la realidad de una industria que suele ser sofisticada. Pasamos al siguiente bloque. Vamos a ver lo que son los recursos clave y nuevamente tenemos como reiteración en todo lo que son la aplicación de estas grandes tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial es imprescindible personal cualificado, un capital humano compuesto por especialistas en ingeniería de datos, inteligencia artificial y en este caso con grandes conocimientos en industria 4.0. Es decir, que entiendan lo que es un mes, lo que es un QMS, lo que son los buses de campo, lo que son los escadas, PLC, etc. De tal forma que puedan integrarse perfectamente en una industria. Es un personal industrial con conocimientos en este ámbito. Asimismo, como recurso clave, también tenemos lo que es el desarrollo del software de IA y proporcionar si bien es un centenar de módulos de algoritmos, pues mejor. Y por último tenemos como recurso clave lo que, bueno, en el caso de análisis de este modelo de negocio se tenía una creación de academia de IA y análisis de datos. Pues un poco para tener interacción con los clientes. y continuamos y vamos a entrar en lo que son los clientes. Los clientes o a quien puede ir dirigido este modelo de negocio pues son empresas interesadas en lo que es la explotación y los datos para una posterior aplicación de los mismos en el ámbito de los mantenimientos predictivos. La optimización de procesos de producción y control de calidad. Esto realmente los mantenimientos predictivos es un avance sobre los mantenimientos clásicos, los que son reactivos. Quiero hacer un poco hincapié en la importancia de esta predicción. Es decir, poder adelantarse al fallo de un sistema que puede pararnos nuestra línea de producción es clave. Como sectores a los que nos podemos dirigir con este modelo de negocio tenemos el mundo de la automoción la fabricación de maquinaria los fabricantes bueno, pues pongamos un ejemplo de cableado lo que es la industria química y productores de bobinas de aluminio esto es un poco concretizando lo que son diferentes aspectos del sector industrial y en general lo que es es la industria vamos al cuarto bloque final que es ingresos y costes empezando nuevamente por las estructuras en el análisis de la estructura de costes tenemos nuevamente todo lo que son los costes derivados a los profesionales los gastos relacionados con los locales y equipos necesarios aquí hace falta también probar con equipos hardware diseño y desarrollo de las aplicaciones de la plataforma su mantenimiento actualización y mejoras y los costes derivados nuevamente de los servicios que hemos venido repitiendo es una constante en todo este tipo de modelos de negocio y en cuanto a fuentes de ingresos pues tenemos lo que es la venta por todo lo que son las soluciones específicas de IA para determinados sectores servicios de consultoría por la concreción de cada industria y lo que es la academia de IA lo que es la formación de la plantilla del cliente ¿por qué? porque es importante que el cliente dado un sector tan particular entienda lo que se le está proporcionando no son modelos de negocio tan as a services como hemos visto en los casos anteriores la industria requiere un poquito más de especialización más allá de una web de tú consumes mis servicios sino que en este caso para capturar todos estos datos se requiere integrar con una cantidad de sistemas considerable y cuantos más mejor para obtener mayor conocimiento y proporcionar mejor servicio y bueno pues continuando nuevamente os vamos a solicitar vuestra opinión vuestra interesante opinión que está sirviendo de gran ayuda por tener un feedback vuestro sí hola de nuevo vamos a realizar la actividad vale vale pues como ya sabéis podéis entrar en www.menti.com y utilizaremos el código 60076699 y podremos recoger vuestra opinión sobre el modelo de negocio número 6 el último de los modelos de negocio optimización de las líneas de producción industriales ya se van recogiendo las primeras aportaciones vale pues pasamos a comentar los resultados en relación con la rentabilidad la escalabilidad y el contexto local vale en relación con la rentabilidad y el contexto local se apuntúa con un 3 con 5 y también la escalabilidad la propuesta de valor es nuevamente lo más puntuado con un 3 con 6 y la replicabilidad técnica en este caso lo menos puntuado con un 3 con 4 la media para este modelo de negocio sería un 3 con 5 a continuación como ya sabéis podéis aportar vuestras consultas para Jorge a través del chat y las leeremos ahora en cuanto a las bueno dejamos un segundo para cualquier consulta bueno yo me gustaría agradecer a todos los que estáis ahora conectados todos los que han estado conectados principalmente porque sabemos que es un día festivo para muchos de vosotros y vosotras bueno pues agradeceros sinceramente vuestra participación haber estado conectados haber escuchado a Jorge los modelos de negocio y haber participado a través de la plataforma Mentimeter como os comentaba esta es la segunda de las tres jornadas que tendremos dentro de estas tres sesiones el jueves de la semana que viene os esperamos en la tercera y última en este caso nos acompañará también Jorge pero hablando ya de modelos de negocio de IoT veo que no hay más preguntas y si os parece bueno vamos a concluir la jornada antes de concluir os vamos a compartir a través del chat a todos los participantes por un lado los estados del arte que hemos comentado anteriormente de Big Data e IoT para que los podáis consultar os vamos a compartir también la encuesta de la jornada para que podáis completarla y nos deis feedback y retroalimentación de acuerdo para poder mejorar la jornada de la semana que viene y por nuestra parte nada más que agradeceros vuestra participación vuestra asistencia a través de este formato virtual Jorge muchísimas gracias por mi parte también agradecer a todos los asistentes virtuales agradeceros vuestra atención y espero que bueno pues haber posibilitado un cierto grado de inspiración ¿no? compartiendo estos modelos de negocios que han sido analizados y estudiados así que muchas gracias a todos y a todas y os esperamos el día 10 si os interesa este tipo de jornadas creo que tan interesantes en cuestión tecnológica y en el día 10 como ha dicho Ander en interna de las cosas así es que muchas gracias tenéis ahí colgados el estado del arte y las encuestas nos vemos la semana que viene muchísimas gracias gracias